En este video vamos a seguir trabajando con nuestro tema Hasta donde nos quedamos en el video anterior En la sección de las sopas aparecieron estos dos adicionales Los del banner, el banner 1 y el banner 2 Que fueron las últimas entradas que creé y pues no deberían aparecer aquí Para excluirlas, por decirlo así, lo que vamos a hacer es Vamos a todas nuestras sopas, les vamos a añadir una categoría La categoría sopa Entonces tendríamos que ir a nuestras entradas A ver todas las entradas Le añadiríamos, crearíamos la categoría sopa A ver, vamos a ver si se puede hacer de un solo golpe Me parece que sí Aquí está, está sacochado, patasca y menestrón A ver, lo voy a ver aquí Selecciono las tres A ver, voy a ver si puedo hacer esta edición rápida Ya Permitir etiquetas Por acá no puedo añadir ninguna categoría No me permite A menos que yo cree previamente la categoría También la puedo crear desde aquí Así de paso tenemos otra forma de crear categorías Voy aquí a categorías Un rato salimos de aquí Voy a categorías Y aquí le podemos dar a nombre a nuestras categorías Se va a llamar sopas ¿Ya? Sopas Bueno, acá le daremos Sopas también Sopas, sopas Podemos darle una descripción si deseéramos ¿Ya? O sea, cualquier cosa Estas Son Nuestras sopas Esto es opcional ¿Ya? Porque no lo hicimos cuando añadimos Rápidamente las categorías Desde la misma entrada ¿No? Ya Entonces ya tengo todo esto Agregar nueva categoría Mira, aquí está nuestra categoría banner Que habíamos creado hace un rato Y acabo de crear La categoría sopas Aquí está ¿Ya? Ya he creado mi categoría sopas Entonces Si voy a Ver todas las entradas Ahora sí Sin tener que entrar Darle clic Necesariamente acá de entrada Puedo ir a lo que es edición rápida Y aquí marco Sopas Y aquí marco Aquí también edición rápida Marco sopas Y le doy actualizar 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 Y Faltaría Categoría banner Y estos tres son de la categoría sopas Ya está Entonces una vez que ya están Ya están categorizadas Nuestras entradas De las sopas De las sopas Vamos a ir un rato Vamos a ir un rato Aquí Al index.php Y aquí dentro del loop Dentro del loop Por delante De la etiqueta De la ley Vamos a añadir Una condicional O sea Una condicional Es el if Es el if condicional Y aquí le daremos If in category Si está en la categoría Category In category Y aquí vamos a colocar Entre comillas ¿Cómo se llama la categoría? Sopas ¿No? Entonces Si está en la categoría sopas Se va a imprimir el el if ¿No? La entrada Si es cualquier otra categoría No será impresa Entonces no aparecerá Entonces esto Lo voy a correr un poquito Hacia aquí Y luego acuérdate Si hemos abierto un if ¿Qué tenemos que hacer? Cerrar el if Cerrar el if ¿Cómo se cierra? Os indica Que finalizó Con un if Ya está Entonces simplemente Hicimos esta pequeña Modificación En el index.php Guardamos Vamos aquí A ver Vamos a refrescar Ya no deberían estar Esos dos Ya ¿Ves? Solamente quedan mis sopas Ya no aparecen Las Las entradas De la categoría banner Y las entradas De la categoría banner Y las entradas De la categoría banner Solamente estarían aquí Aquí me falta ahora Una Abajo El listado De las tres De las tres sopas Entonces ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde? Ah Tenía que ir al front page De section Aquí A ver Voy a abrir La maquetación HTML Para recordar un poco Que tenía que tener Allí Ya Ya puedo colocar Esto Este h2 Acá Nuestras sopas Y acá Tendría que crear Un loop similar A este O sea Tendría que hacer Una consulta personalizada Similar a la de arriba Vamos a volverla a hacer De cero Para que Recuerdes un poco Igual le voy a dar Query Post Pero o sea Query post Que es una 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 consulta de post Pero ya no sería Uno Dos Sería nuestra segunda Consulta personalizada Igual le vamos a dar Un New WP Query Y aquí Array Muy similar Al otro Pero aquí En el Category Category name Cuál sería El nombre De la categoría Acá está mal Y ahora sí Abro Abro ¿Cuál sería El nombre De la categoría Sopas Ya Entonces tenemos esto Eh Ahora Nuevamente Abro Un If Aquí Que tendré Que colocar Query post Es el Query post Dos Eh Has post Y Voy a cerrar Ya de De por cien En If Ya Y Luego me falta A ver Voy a ir aquí El index Que tengo que colocar Aquí Ah ya La lista La lista El 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 contenedor El ul Entonces ese lo pongo Aquí Acuerdo también En su momento De Cerrarlo También lo cierro Inmediatamente Y aquí Y aquí Dentro Del 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 ul Tendría que colocar El While While Que cosa Query post Dos Eh Have Post Borro este Punto y coma Que se añade Automáticamente Y Aquí Colocaría El Query post Dos El Tapos Ya Vamos a ver Que se quede bien Ya A ver Esto está quedando bien Ya está Voy a Voy a añadir El 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 Fin del While Y aquí Solamente me quedaría Añadir Que cosa El Li A ver Vamos a ver Por aquí Eh Me faltaría Añadir Este Voy a colocar Todo esto Tal cual Todo el Li Voy a Colocar Todo el Li Tal cual Y Ya A ver Esto En vez de Imagen Que sería Porque Que querría Mostrar aquí La imagen destacada ¿No? Entonces Colocaría Ya Era El The Post Thumbnail Ya The Post Thumbnail Y Eh Quisieras Darle una clase Le deberíamos Haber dado clase A ver Que tenía clase Si El sub Foto El sub Foto Entonces Aquí Debería haber Colocado Un Array Un Array Y aquí Class Que ya Lo habíamos Hecho Anteriormente Y ahí Está la clase Añadida Ahí Está la clase Añadida Ya Está Esto Entonces ¿Qué más Me falta Aquí En el título De menestrón Voy a colocar El Reemplazo El ctexto Menestrón Por el El Texto Que debería Colocar aquí El The title Y este Y este ¿Te acuerdas? Aquí debería ser El The content El The content Y Aquí En vez de llevarme Un archivo HTML Debería colocarle El The Permalink Y ahí Están Aquí Están Nuestras Sopas ¿Ves? Hoy ¿Qué pasó aquí? Ah ya Es que aquí Se está mostrando Todo el contenido De la entrada Mira Justo me está poniendo También que Tiene una galería Es que aquí No debía haber sido The content ¿Te acuerdas? Aquí debía haber sido El resumen O el extracto Que era Con el El The Excel Se duplicó Esto Perfecto Ya está Guardar Afrescamos Perfecto Ya está como queremos ¿Ves? Entonces Por aquí Si quiero ir a ver El sancochado Hago clic en el sancochado Y me va a llevar A esa entrada Y ya todo está como Todo va quedando ¿Te das cuenta? Voy aquí a las sopas Y solamente me mostrará El listado de sopas Y ya esto está quedando Cada vez mejor Entonces esto Es todo por este video Hasta aquí nos quedamos Hasta la siguiente clase Hasta aquí debemos tener Para la presentación En nuestro respectivo Hosting Gracias 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 Gracias